Hola y fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Señores, me veo súper rara porque, aunque ustedes no lo crean, yo tengo máscara de pestañas y es una que estaba probando a ver si me gustaba y tal y sinceramente, es que yo misma no me la veo, o sea, sé que la tengo porque sé que me la puse pero no me la veo, pero bueno, de esto no trata este vídeo. Este vídeo trata de, como dieron el título, un haul. Aquí tenemos muchísimas cosas y como pueden ver ya se me empezaron a caer, así que vamos a empezar. Así, menos mal que era una cajita vacía, mi amor, porque así empezamos y a mí me va dando huellos y se me rompe algo. Señores, blush, coloretes. Este vídeo es de coloretes, hay muchos coloretes y bueno, me entró la vena de colorete, colorete. Así que eso es lo que van a ver aquí. Empezamos con Patrick Ta. Ustedes saben que es una fórmula que me gusta y me gusta mucho, que la disfruto, que me parece fabulosa. Empiezo mostrándoles este y este es She's Give It. Miren qué rosado tan bonito, me encanta. Estoy loca por probarlo, pero no los había probado porque, ajá, no se los iba a enseñar como todo toqueteado porque no me gusta. El siguiente, este es She's Blushing. Miren qué bonito. Este me da como vibe de verano, de mejilla tostadita por el sol, fabulosa ese. Y este, señores, este es She's So Elei. Este, señores, es uno de los que todo el mundo dice, ay, me encanta, ay, wow. Incluso hay gente que dice, es como muy oscuro para tu tonalidad de pie, es como muy oscuro. ¿Puesto? ¿Puesto no? Seguimos, señores, con Guerlain. Este, señores, es una bruma. Esta se llama Parure Gold. Señores, aquí dice Parure Gold. Yo no sé si todo se pronuncia así o no, amiga. Miren, allí dice Parure Gold y, de hecho, este es como cuando la compré y me dijeron, no, la Gold. Bueno, ok, la Gold, pero el Parure, yo no sé. Entonces, mírenla allí. Estos, señores, me lo probé o me lo probaron sobre la base, o sea, sobre la base y el polvo. Y la cara queda tal cual como me gusta. Se ve jugosa esa piel, se ve bonita, se ve radiante. Y me encanta, me encanta. De hecho, a mí es que los productos de Guerlain me gustan mucho. O sea, yo tengo varias cosas y la verdad es que son productos que disfruto. Así que, bueno, esto fue una cosita por allí que cayó. Tengo otra cosa de Guerlain. Bueno, voy a enseñar, le voy a terminar con Guerlain. Señores, la base Terracotta Le Tint. Yo tenía, desde que salió esta base, la quiero, la quiero, pero nunca iba a probarme el tono y nunca como que terminaba de ir a buscarla. Un día de estos, fui, la probé, me gustó, me encantó como me dejó la piel y dije, voy por ti. Y aquí está. La Terracotta de Guerlain me encanta como me deja la piel. O sea, es como, ustedes ven estas marquitas, estos barrillitos que tengo aquí. Pues, mi amor, no es que los cubre por completo, pero los disimula bastante bien y la piel se queda como súper tersa, como súper jugosa. Es cierto que hay mucha gente de piel grasa que está, de piel seca, perdón, que esta base le acartona. Yo, como no tengo la piel como deshidratada y súper seca, pues a mí me queda bastante bien. Señores, miren qué elegancia la de ese envase. Me parece como tan elegante, miren qué bonito el diseño, wow, me encanta. Tengo la tonalidad 0N, es mi tonalidad casi que exacta. Favu, fabu, fabulosa. Y este Miss sobre esta base queda de muerte lenta. Bueno, amiga, no, de muerte lenta no, porque una no se va a morir. Queda divina, queda divina. Señores, para el cabello, por supuesto, aquí en cada haul no se puede quedar algo para el cabello. Esta es de la marca Color Wow, pero es de una línea que ellos tienen que se llama Decay Curl Wow. Esto obviamente es para el cabello rizado, ustedes dirán, ¿a qué es lo que te pasa? Yo tengo mi cabello real es rizado, les voy a dejar una foto por aquí. Pero digamos que estoy incursionando como en eso de a ver cómo lo trato cuando él esté rizado, a ver y tal. No es que ahora voy a hacer, voy a usar el método Curly, no, porque yo esa tendencia, no, 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 no. Pero sí de vez en cuando, como que me está apeteciendo dejármelo el rizadito. Y bueno, tengo que ir incursionando en este mundo y dije, pues voy a empezar con este que tiene muy buenos reviews. Esto es un hidratante y dice que es muy bueno para ayudar a que el cabello recupere su rizo natural. Entonces, vamos a estar probándolo en algún momento, más adelante, pero bueno, ya aquí lo tenemos. Señores, vamos a entrar a una marca que yo tengo dos lápices y ya, pero no tienen nada, nada más. Danesa Myricks, señores. Yo he visto, ella tiene como unas hojuelas que son para las, que son de sombra. Y yo decía, eso yo no lo voy a comprar, mi hija, porque es que, ¿para dónde voy yo con eso? No, pero cuando vi la línea Yummy Skin, dije, pues a ti sí te voy a probar. Esto es un serum, es un serum que ellos dicen serum, serum skin tint, miren. Y yo dije, pues vamos a probarlo. Tengo que decirles que lo llevo aplicado muy poco en el día de hoy y me gusta, me gusta, me gusta cómo se ve la piel. Sinceramente, ustedes ven, tengo estas marquitas aquí, ¿verdad? Pero pueden ver el resto del rostro, que se ve jugoso, que se ve bien, que se ve la cosa. Mírenlo allí. Yo tengo la tonalidad 2 y me gusta. Un serum con color que me está gustando porque realmente la piel se ve como yummy, como jugosita. Va muy bien. Y como les dije, mi amor, aquí tenemos coloretes. También de la marca de Danesa Myricks, de la línea Yummy Skin. Y voy a empezar con este, que este es el Primadonna. Este es, yo lo veo en todos lados. Miren qué belleza, por favor. Lo veo en todos lados. Todo el mundo dice que es una favolosidad. Creo que este es de los favoritos. También tenemos el Vegini, que esto me lo recomendó una mía. Miren qué bonito en la... A ver, sí, él es naranja, pero no tan naranja como se ve en la cámara. No sé. Bueno, serán los focos, no lo sé. Pero bueno, allí está, Vegini. Bellísimo, mi amor. Yo nada más lo veo y pienso en verano, verano, verano. También tenemos este que se llama Dancing Queen. Yo cuando lo vi dije, mmm, esto es como too much para mí. Pero no, cuando lo aplicas en la piel, la verdad es que se ve bonito. No se ve como tan oscuro, tan fuerte para mi tonalidad de piel. Vamos bien. Y finalizamos ya, señores, con Rose and Brunch. Miren qué belleza. Esto es como... Este tono es como para el día a día. Y yo creo que este tono le va muy bien a todas las tonalidades de piel. Me encanta. O sea, mirenlo ahí. Es que me encanta. Me encanta. Me parece bello, bello, bello. Voy a seguir y les voy a mostrar este producto de Armani. Miren. Yo tenía este producto y lo tenía en mi carrito. Ellos tienen varias tonalidades y yo tenía uno que es fucsia. Esto básicamente es un producto, digamos que es como un iluminador de piel, pero no un iluminador como potente, sino es como... Tú te lo puedes poner antes de la base para ayudar a darte un efecto glow. Te lo puedes poner con la base. Incluso sé de gente que se lo pone con la crema hidratante para darte ese efecto glow en la piel. Sé que hay unas marcas que han sacado un producto similar a este en algunos años anteriores. Y yo creo que yo tenía uno, no sé si era Maybelline o algo así. Pero les digo que yo tenía este producto como en rosado, en fucsia, en el carrito. Cuando fui a hacer la compra, no estaba. Ya se me lo habían llevado las mujeres. Y este, que es como perlado, también me gustó. De hecho, creo que este ha sido como un buen acierto. Porque yo creo que si quizás hubiera agarrado el otro, me hubiera quedado como muy rosado. No estoy segura. Entonces, creo que este fue un buen acierto. Haber agarrado esta tonalidad, esta es la tonalidad número 7. Y de paso, una cosa. Yo pensé que esto era más grande, amiga. Porque cada vez que yo lo veía, yo decía, oh, mira, tiene un buen tamaño. O sea, yo me lo imaginaba. Tipo una base o algo así, no sé, como de este tamaño. ¿Sabes? Pero me llegó así, te dicen, bueno, no está mal, ¿eh? Porque para el uso está muy bien el tamaño, incluso más pequeño. Pero, soy sincera, yo me lo esperaba más grande. Y los coloretes no se acaban, amiga. Of course, teníamos que agarrar uno de la marca Milk Makeup. Y, bueno, yo tomé la tonalidad Chill. Ustedes saben que esto está en todos lados. Esto, señores, es un peligro abrirlo. Porque es como que a veces el producto suda. Y cuando suda, esas goticas caen. Y si esas goticas caen, mancha. Miren allí, esto, ¿saben qué es lo famoso? Porque es como tipo gelatina. Y miren, solo con tocarlo así, ya mancha. Miren el dedo, o sea, miren los segundos que ha pasado. Miren el brazo allí, pero miren el dedo. O sea, ya el dedo se quedó así. Míralo ahí. Fabuloso. Esto, próximamente lo estaremos viendo en acción. Y ustedes saben que uno de mis perfumes es el de Givenchy. Y vi que tenían este tamañito de viaje. Y yo dije, mi amor, te quiero probar. Una cosa que me pareció súper curiosa. Y es el segundo que tengo en este formato. Que es, como pueden ver, en Rolón. Yo la verdad es que no sabía que eso existía. Como hasta el año pasado. O sea, que habían perfumes en Rolón. La verdad es que lo desconocía. Y si se dan cuenta, la textura de estos perfumes es como más densa. No son tan ligeros como un perfume común y corriente. Pero bueno, este olor a mí me encanta. Y tengo el pote grande. Entonces, como para llevar tres veces es como muy pesadito. Es como muy chobi. Es como muy gordito. Y tú dices, mira, pues esta una mini talla, pues está bastante bien. Y, of course, señores, no podíamos finalizar esto. Si no era de la mejor forma con el producto de la prima Natasha Denona. Esta paletita que ella sacó. Que es de la línea My Dream. ¿Verdad? Sí, sí, de la línea My Dream. Esto es una mini palette. Que tengo que decirles también. Esto me parece... Cuando yo lo vi, yo dije, pero tú eres como chiquitico. Yo me lo esperaba realmente como otras paletas que ella ha sacado. Que son un poquito más grandes. Porque cuando la vi, dije, wow, está un poco pequeña, ¿no? Entonces, pero bueno, está preciosa. No cogí la paletita de sombras de ojos porque me parece como muy repetitiva. O sea, puede que alguna tonalidad de esas no esté en el resto de paletas. Pero a la hora de ponerte la, amiga, es parecida a muchas de las que uno tiene. Entonces, como no iba a gastar el dinero en eso. Porque no me interesaba. Realmente la que me interesaba era esta. Y bueno, aquí como pueden ver, son dos coloretes. Estos tonos son coloretes. Y este es un iluminador. Pero, amiga, yo le voy a decir una cosa. Yo esto lo voy a usar así. Ra, ra, ra una brocha. Y el colorete que venga con glow. Porque es que, dije, este colorete o este colorete... No. Eso es muy difícil. Eso es una sola brocha y ya, para aplicarlo. El tamañito... Bueno. Pero mira, para irte de viaje con esto, está bastante bien. Sí. Y ahora que viene el verano, estos colores tostaditos. Incluso para la primavera, está bastante bien. Así que nada, señores. Hasta aquí llegó el video de hoy. Ya no tengo más nada. Creo que no tengo más nada que mostrarles. Espero que no se me quede nada. Creo que no. Hasta aquí llegó el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si les gustó. Díganme si quieren ver en acción alguno de estos productos. Aunque realmente yo los voy a poner a prueba. O sea, los voy a probar. Y se los voy a ir mostrando. Así que, cuéntenme qué les pareció. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más. Quiero que me dejen en los comentarios cuál de estos productos tienen. ¿Cuál de estos productos han usado? ¿Cuál de estos productos tienen en la vista? Si hay alguno de estos productos que no les he usado, cuéntenme. Porque me está gustando esto de interactuar con ustedes en los comentarios. Enriquecer cada uno de los videos o cada una de las reseñas. Así que, déjenme todo eso en los comentarios. Y ya como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden, que si usted no se ha suscrito, que es lo que tiene que ser en el botoncito rojo. El que está aquí abajo. Usted le da clic y se suscribe también al lado. Está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, ustedes y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.